En Venezuela, inició la vacunación de refuerzo contra la COVID-19, pese a las dificultades iniciales que presentó el país a la hora de conseguir suficientes dosis para su población. En este sentido, arribaron más de 3 millones de dosis de la vacuna de Sinopharm de China, que llegaron al país a través del mecanismo COVAX, dosis que serán utilizadas para aplicar el refuerzo. Para mí la vacuna china es una de las mejores, es una de las que está mejor compuesta. Y es la que cubre más a la población. Y el niño ha sido exitosa. Aún en un escenario desfavorable en el marco de las sanciones estadounidenses, el presidente Nicolás Maduro anunció que el país ha logrado vacunar al 91% de la población, por lo cual reiteró que no sería necesario imponer nuevamente una cuarentena, optando por un modelo menos restrictivo. Tenemos la esperanza que a partir de, si estamos inmunizados, podamos soportar convivir diariamente a cualquier virus que se pueda presentar. El país caribeño es uno de los de la región con las tasas más altas de recuperados, del 97%. Cifras que fueron alcanzadas con el apoyo de China, cuyas vacunas son las principales aplicadas en Venezuela, y que para COVAX representan el 20% de las dosis entregadas en 144 países del mundo. Bueno, el pueblo venezolano en su conglomerado de todo el personal de salud y toda la población le da las gracias a China por habernos permitido que llegaran en primera línea esos productos biológicos para poder nosotros combatir este cruel virus que nos estaba acorralando. En tanto que la OMS afirma que las desarrolladas por China son vacunas recomendables para aplicar en terceras dosis, puesto que no pierden efectividad ante la nueva variante Omicron, cuya presencia fue precisamente detectada recientemente en el país caribeño. Salvatore del Rey para CGTN desde Caracas, Venezuela.